Cuando convives con las personas, tú sabes que te cuidan y te protegen. Otra es cuando conocemos y sabemos cómo son y cómo nos tratan. ¿Qué es lo importante? Entonces necesitamos que nos escuchen realmente y también ellos necesitan saber en dónde nos pueden ayudar porque pues hay varias instituciones y ellos también deberían saber, pues no sé, podemos ir a tal institución para que te ayuden con tu casa y pues así generar confianza de parte de los adultos con los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo importante? No por ser mujeres tenemos que dejar que otras personas nos violenten nuestros derechos. No tenemos que dejar ni que nos violenten física ni mentalmente. Si nos pasa alguna de estas dos y somos mujeres adultas, podemos ir a decirle a las autoridades y denunciar sin miedo. Si eres niña, en este caso, lo que debes de hacer es contarle a la persona que más tengas de confianza y pedirle ayuda. No por ser mujer tenemos que dejarnos que nos maltraten, que nos golpeen o que nos amenacen. Por eso es importante denunciar antes de que otras cosas más graves sucedan. Claro que tampoco nos debemos de dejar por ser pequeñas, por ser una niña o una adolescente. No solo las mujeres tienen derecho a denunciar, nosotras como niñas y adolescentes también. En muchos casos, nosotras las niñas y adolescentes no sabemos cómo denunciar, por eso es importante decirle a una persona adulta de confianza que nos pueda ayudar. Podemos pedir ayuda hablando con seriedad y no juzgar y mostrando mis emociones. Yo les digo que podríamos ir con la persona de confianza, como mamá, papá, o maestro, maestras, quienes estén hasta el alcance. También tenemos que hablar claro y fuerte para que las personas nos escuchen. Y tenemos que sentir que las personas que estén a nuestros alrededores nos traten con respeto. Y nos crean.